Sí, ¿por qué no le quitan las mujeres esta noche? Vamos a saludar a toda la gente que tenemos allá en la entrada de este recinto maravilloso. Donde quiera que te encuentres ya las partes de la historia musical de Imposones de la Bonilla, acá por el lado derecho, por el lado derecho del escenario. ¿Cómo está la familia? Bienvenidos, sigue la fiesta, vamos a bailar, vamos a cantar, la enviamos, se llama Cielo. Cielo, porque te me nombro, cuando más quiero mirar, Cielo, porque me esconde, siempre relámpago, si hago. Cielo, porque no te importa nada. Cielo, joyería de estrella, que nuestro suelo ilumina, por no perder a Cielo. Cielo,aaa! Cielo 3. Cielo, cómo es una noche la bendita la bendita, conmigo viene el huracán. Quiere Dios quedándose muy lejos de mañana y obrile tu dolor Pa' que la reina de Dios escoja un estrella con la pared blanco Cielo hoy día de estrellas que nuestros suelos iluminados Porque aquí es cielo y ando contando mentiras Bajándole las estrellas sabiendo que no solía Bajándole las estrellas que nuestros suelos iluminados Rúiganle a Dios quedándose muy lejos de mañana y obrile tu dolor Pa' que la reina de Dios escoja un estrella con la pared blanco ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonitos aplausos! Vamos a mandar un saludo para toda la raza que está transmitiendo en vivo Para la gente que está filmando este ejercicio